Bueno, con todos ustedes un fuerte aplauso para un grupito de colegas mías, son unos figuras. Un fuerte aplauso para... ¡Los Kenkes! Buenas noches. Pasa, chavales. Buenas noches. Nosotros somos en verdad los artistas anteriormente conocidos como Kenkes. Buscamos nombres, por si alguno se lo sabe. Aquí, a mi izquierda, en la caja, Señor Amable. Aquí, al bajo, el auténtico Calvin Klein. Guitarra solista, DJ Sindor. Y a mí me podéis llamar Caramelo de Fresa. Va por ti, conde. Bueno, esta canción se llama Perlitas de Colar. ¡No, voy a usar! ¡No, voy a usar! ¡Vamos! No hay planeta que pueda conmigo, si es con mi no salimos del mar Vivo inmenso dentro de mi ombligo, como un perro yo doy vueltas hacia atrás No me des la razón ni el sentido, la lógica me sienta fatal Estoy bebiendo sangre de un mosquito, dulce rabia dame cuerpas quiero robar Mis sueños son tú loco, el polvo de flota, nácar del cerebro, perlitas de coral Dicen de mí que sobre mi cabeza ya no huelen mariposas, yo solo veo moscares Dame, dame insectito, dame, dame mierda de tu cuerpo Todos bailan a son del martillo, que hace ruido y no deja pensar Ya quisieran coser mis bolsillos y educarme el instinto animal Pues si tú quieres yo te castigo, te quito pillo, te doy la paz Luego bebemos sangre de un mosquito, dulce rabia me da fuerzas pa' rayar En mis sueños son tú loco, el polvo de flotar, nácar del cerebro, perlitas de coral Dicen de mí que sobre mi cabeza ya no huelen mariposas, yo solo veo moscares Dame, 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 dame mierda de tu cuerpo, deja que cambie de veneno, deja que cambie de veneno Música ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Diego, Diego, vamos a quitar el cable de esta guitarra, apaga, ¿vale? Vamos a quitar el cable.